La inexplicable desaparición de un niño que aseguraba que una sombra malvada lo perseguía y el asedio de una horda demoníaca a una joven de Filipinas son algunos de los casos que componen este capítulo. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de adentrarnos nuevamente al tenebroso mundo de los misterios sin resolver. Iniciemos este capítulo llegando hasta la ciudad de Manila en Filipinas, en donde durante la década de los 50 un aterrador caso acaparó los titulares de todo el país. Todo giró en torno a una joven llamada Clarita Villanueva, quien desde los 12 años había quedado huérfana y se vio obligada a vagar las calles de la ciudad y a rebuscar dinero para comer. Una noche, cuando ya Clarita tenía 17 años, fue interceptada por la policía y al dedicarse a oficios prohibidos para menores de edad, fue enviada a la prisión de Newby Libby y confinada en espera de su juicio, en una de las muchas oscuras y frías celdas de aquella prisión, famosa por poseer una historia llena de maldad y tristeza. A pesar de su situación, la joven se mostraba tranquila e incluso algo alegre, pues al estar en prisión no debía preocuparse por conseguir un techo donde dormir y tampoco sufría por comida. Pero una noche, unos aterradores gritos provenientes de la celda de Clarita resonaron por toda la cárcel, impactando a los guardianes que se dirigieron de inmediato hacia el lugar. Al llegar, encontraron a Clarita sentada en un rincón contra la pared. Había un enorme charco de sangre y la joven simplemente repetía una y otra vez la frase «Ellos volvieron». Cuando le preguntaron qué había pasado, Clarita les dijo que dos entidades que causaron la muerte de su madre regresaron ahora a llevársela a ella y que la habían atacado salvajemente. En efecto, Clarita se encontraba llena de mordeduras y golpes por todo su cuerpo, algo que los guardias no pudieron explicar, pues la joven se encontraba sola en su celda y era simplemente imposible que alguien pudiera entrar o salir de allí, además de que tenía unas mordeduras que ella no hubiera podido hacérselas a sí misma. Durante las siguientes semanas, Clarita fue atacada sin descanso por estas supuestas criaturas demoníacas e incluso otros presos aseguraban verla retorciéndose y siendo zarandeada violentamente por una fuerza invisible. Esta situación fue reportada directamente a Arsenio Lacson, el alcalde de Manila, quien ordenó de inmediato que llevaran a Clarita a su oficina y estando allí, con el alcalde como testigo, Clarita comenzó a ser atacada por aquellas entidades e incluso el propio alcalde aseguró ver a lo película de terror por varios segundos a la joven sostenida en el aire, mientras su cuerpo se llenaba de golpes y mordiscos. Cuando el alcalde pidió ayuda, su oficina se llenó de funcionarios que vieron aquella aterradora situación que se detuvo repentinamente, pero que se repitió mientras la joven estaba siendo atendida por varios médicos oficiales del estado. Durante aquel episodio, uno de los doctores dijo que no le prestaran atención, que la joven simplemente estaba tratando de llamar la atención, y entonces, Clarita lo miró fijamente, y con una aterradora voz ronca, le gritó que al día siguiente moriría. Extrañamente, al otro día, aquel médico apareció muerto en su cama. En los pocos periodos en que estos episodios dejaban de presentarse, Clarita era examinada por psiquiatras y varios especialistas en diferentes campos, quienes llegaron a la conclusión de que la joven estaba en perfecto estado mental. Sin embargo, los ataques que sufría ante la vista de todos, simplemente no tenían explicación. Esta aterradora noticia se fue dando a conocer, y así fue como llegó a los oídos de Lester Zunral, un sacerdote estadounidense quien se encontraba en una misión eclesiástica, en una lejana región de Filipinas. Aún así, el sacerdote no dudó en dirigirse de inmediato hacia Manila para ayudar a la joven, y aseguró que con tan solo verla, supo que se encontraba poseída por una fuerza maligna. Sus palabras textuales fueron las siguientes. Mientras Clarita era conducida a la habitación, miró a los guardias y no dijo nada, pero cuando me vio, gritó violentamente, ¡Te odio! Al instante le respondí, ¡Sé que me odias, pues he venido a echarte! Ese fue el comienzo del enfrentamiento, hubo una batalla furiosa en la que la chica blasfemó contra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sus ojos eran carbones ardientes de fuego, y estaban llenos de odio. Le ordené al espíritu maligno que la soltara. Después de una confrontación de tres días con el demonio, el milagro de Dios vino sobre ella. Se relajó, sonrió y dijo, ¡Se ha ido! Así fue como Clarita finalmente fue liberada de aquel aterrador suplicio, y fue enviada a terminar su condena legal a una clínica de reposo, en donde tras varios meses logró reponerse por completo de aquella espeluznante experiencia, y al salir logró tener una vida tranquila y formar una enorme familia. Y aunque esta aterradora historia se ha ido perdiendo en el tiempo, muchas preguntas continúan esperando respuesta. ¿Qué le pasaba a la joven? ¿Fue realmente poseída por fuerzas extrañas? ¿Por qué se ensañaban con ella de esa manera? ¿Fueron estas fuerzas responsables de la muerte de su madre como ella lo expresó, y del médico que no le creía su posesión? Sin duda, uno de los casos de asedio demoníaco, más aterradores y mejores documentados de la historia. Continuemos con una historia ocurrida en Gales a una familia que ha querido permanecer en el anonimato, pero cuyo caso es tan inexplicable que poco a poco se ha ido filtrando. Todo ocurrió en el año 2017, cuando una familia conformada por los dos padres y sus dos hijos de 13 y 6 años, se mudaron a una casa ubicada en la ciudad de Peile. La misma tarde en que llegaron, el hijo pequeño quiso explorar su nuevo hogar, pero después de recorrer el sótano, se dirigió aterrado hacia sus padres asegurándoles que allí había alguien, alguien malo. Los padres, temiendo que en el sótano hubiera un intruso, se dirigieron inmediatamente a inspeccionar el lugar, pero no encontraron a nadie, así que pensaron que se trataba de simples imaginaciones del pequeño. Aún así, desde ese momento, el pequeño mostró un fuerte temor al sótano, y no le gustaba ni siquiera pasar por la puerta que daba a él, pero los padres siempre pensaron que eran temores infundados, y que allí no había nada que temer. Aún así, la puerta que daba al sótano permanecía cerrada con seguro, para darle tranquilidad al pequeño. Una tarde, mientras la familia se encontraba sentada en el comedor, el pequeño comenzó a llorar, y aseguró que el hombre malo había abierto la puerta del sótano, y se había burlado de él. Y lo más extraño, es que en efecto la puerta del sótano había aparecido abierta, de un momento a otro. Algo que no pudieron explicar, pues todos estaban juntos, y sería imposible que aquella puerta se abriera por sí sola. Pasaron varios días, y la familia ya se había acostumbrado a su nuevo hogar, pero la mañana del cumpleaños de su hijo mayor, algo totalmente aterrador ocurrió. Todos en la casa comenzaron a escuchar, a través de las rejillas de ventilación que provenían del sótano, que alguien con una oscura voz gutural, tatareaba la canción de feliz cumpleaños. Impactados, los padres se dirigieron de inmediato al sótano, pero de nuevo lo encontraron completamente vacío. La mañana siguiente, la madre se despertó tras escuchar que su pequeño hijo estaba llorando, así que se dirigió de inmediato a su cuarto, pero al abrir la puerta, encontró que las cobijas del niño estaban tiradas en el suelo, y del pequeño no había rastro alguno. Aterrada, despertó de inmediato a su marido, quien descubrió que el llanto del pequeño se escuchaba igualmente por las rejillas de ventilación, así que bajaron de inmediato al sótano, pero el niño no estaba allí. Ya bastante preocupados, decidieron pedir ayuda de inmediato de las autoridades, y rápidamente una patrulla de policías, en compañía de un equipo de bomberos, llegaron a la casa, y notaron que en efecto, los llantos del niño, sonaban a través de las rejillas de ventilación. Las autoridades pensaron entonces que el niño estaba atrapado dentro de las instalaciones de la casa, así que los trabajos de rescate comenzaron de inmediato, pero, aunque literalmente demolieron la casa en su totalidad, el niño no apareció por ningún lado, y para hacer esta historia más aterradora, su misteriosa desaparición, se reportó oficialmente. Al parecer, aquel ser malvado que el niño aseguró haber visto en el sótano, era más real, de lo que cualquiera hubiera podido pensar. Cerremos este recorrido por el mundo de los misterios, con una inquietante historia ocurrida en el hogar de la familia Stewart, que demuestra que los niños y los muertos, tienen una conexión extraña. La familia está conformada por Johnny Hillary y su pequeña hija Donna, quien pasaba todas sus tardes jugando con Danny, el hijo de sus vecinos quien tenía su misma edad. Lastimosamente, Danny era un pequeño bastante enfermo, y debía pasar gran parte de su tiempo conectado a un respirador artificial, pero aún así, esto no era impedimento para que disfrutara de su infancia lo mejor que podía. Hillary ya se había acostumbrado a escuchar todas las tardes a su hija jugando con su amigo, al igual que el sonido del respirador, pero lastimosamente, Danny sufrió una complicación en sus pulmones, y de un momento a otro entró en estado de coma, del cual nunca se recuperó. Hillary y Sean, temiendo por la estabilidad mental de su hija, decidieron decirle que su amigo se había ido a vivir a otra ciudad. Sin embargo, la niña seguía todas las tardes jugando, riendo, e incluso hablando con alguien. Y cuando su madre le preguntaba con quién lo hacía, ella respondía tranquilamente que era con Danny. Así pasaron varios días, y hasta que una tarde, mientras Hillary se encontraba descansando en un sillón, comenzó a escuchar el sonido del respirador que usaba en vida el pequeño Danny. Al día siguiente lo mismo ocurrió, y así varios días más, y entonces una tarde no solo se oía el sonido del respirador de Danny, sino también su risa proveniente de la habitación de Donna. Ya esto resultó lo suficientemente extraño para Hillary, así que tomó la decisión de contarle a su hija la verdad sobre su amigo, y hablar con ella sobre el significado de la muerte. Sin embargo, cuando lo hizo, la pequeña le respondió que ya lo sabía, que Danny se lo había contado, pero que le había dicho también que no le gustaba estar al otro lado, porque allí la gente era muy mala. Impactada ante las palabras de su hija, Hillary decidió contarle todo a los padres de Danny, y entre todos, decidieron que lo mejor sería buscar la ayuda de un espiritista. La espiritista elegida fue una mujer llamada Melissa, quien comenzó con una serie de visitas al hogar de los Stewart, hasta que finalmente les aseguró que el pequeño ya había logrado trascender. Desde entonces, Donna nunca volvió a decir que hablaba o jugaba con Danny, y Hillary tampoco volvió a escuchar su risa, ni el sonido de su respirador. Sin embargo, esta impactante anécdota, continúa como una muestra de que nuestro plano y el del más allá, se conectan de una forma inexplicable. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas, realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.